Me parece sangrante que se utilice el 155 para atacar a Castilla y León, para amenazar al gobierno de Castilla y León, para presionar a la sociedad de Castilla y León. Castilla y León hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, en nuestro presente, y lo vamos a seguir haciendo en el futuro, nuestro compromiso inquebrantable con la lealtad de la unidad de España. Ahí están los libros de historia, pero ahora está el presente. Somos un gobierno, una comunidad autónoma, una sociedad comprometida con España. Nadie nos puede poner en duda eso. Estamos comprometidos con la constitución española y vemos cómo gobiernos profundamente desleales con la unidad de España, gobiernos profundamente inconstitucionales, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen los tribunales de justicia y lo dicen las resoluciones del tribunal constitucional, el más alto de nuestros tribunales, lo dicen sus actuaciones y respecto del propio gobierno de Cataluña, etc., ni siquiera se le acaricia, ni siquiera se le araña. Me parece un despropósito por parte del gobierno de Sánchez en este sentido.